En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios de este domingo, pidamos perdón por los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a vosotros hermanos, intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu pueblo santo, con la celebración de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado, y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy anima la Santa Misa, la veredad de las flores. Y por ellos oramos. Durante este tiempo de Pascua, la Palabra de Dios nos invita a acoger con fe y alegría el don de la Resurrección del Señor. Nueva vida, verdadera conversión, liberación de la esclavitud del pecado. Escuchemos con atención el mensaje de Cristo resucitado, y dejemos que ilumine nuestro caminar hacia la vida definitiva en el reino de los cielos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la abracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes, y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A diario, acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas, y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga a los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchar hay cantos de victoria en la tienda de los justos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Él es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas, así la comprobación de vuestra fe de más precio que el oro, que aunque perecedero, lo aquilatan a fuego. Llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en Él. Y os alegraréis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado, María, alégrate. Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado, María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús y se paró en medio y les dijo, Paz a vosotros. Diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Dicho esto, sopló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se paró en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego les dijo, dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de la celebración de la Pascua, todos los domingos son domingos de resurrección. Todos los domingos son de alegría por la Pascua. Y por eso estamos en este segundo domingo de la Pascua, lleno de enseñanzas y de gracias de Dios para todos los que venimos a reconocerlo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Entonces, aparece ahí de una vez una invitación que nos hace el Señor y que nos hace la Iglesia a vivir cada vez más el sentido del domingo, a apreciar la gracia del domingo, a participar en la Eucaristía y a aprovechar el día para hacer buenas obras que indiquen que somos Iglesia de Cristo Resucitado. Es muy interesante entender bien el sentido del domingo en nuestra Iglesia Católica, porque es especialmente eso, reconocer el día de la Resurrección, el día del Espíritu Santo. Y nosotros los católicos nos gloriamos de la Resurrección y de ser la Iglesia iluminada por el Espíritu Santo. Como digo, hay muchas enseñanzas hoy. Tomemos algunas para llevarlas a nuestra vida. La primera que se me ocurre es la invitación a vivir en comunidad, la vida comunitaria. Dice la lectura del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cómo los primeros cristianos vivían unidos, unidos en la oración, unidos en el compartir sus bienes, unidos en las buenas obras, en la acogida a la Palabra de Dios. Sea esta la primera enseñanza de hoy que debemos recortar. Y sea un compromiso esforzarnos todos por vivir comunitariamente, vivir en comunidad, sentirnos miembros de una comunidad en la cual todos somos importantes y por la cual todos tenemos que trabajar, en la cual todos debemos ayudarnos en una o en otra forma. Hay muchas maneras de participar en la vida comunitaria. Los apóstoles y los primeros cristianos lo hacían en la oración. Por eso participar en la oración es algo importantísimo. lo hacían también en participar en sus bienes. Esto que hacemos con el pequeño signo del bocado para el más necesitado es precisamente el reflejo de eso que nos enseñó la Iglesia desde el comienzo. Cómo todos compartían. Dicen ninguno pasaba necesidad porque todos lo que tenían era para el servicio de todos. Y aquí seguimos insistiendo en esa necesidad ayudarnos unos a otros. Si cada uno nos ayudamos en lo que podamos seguramente que todos vamos a estar bien. Cuando todos los mundos con lo poco o con lo mucho que tengan pero se participa entonces vivimos el verdadero sentido de la comunidad. Lo otro es que los primeros cristianos acudían a la palabra de Dios. Buscaban cómo guiarse por la palabra de Dios guiarse por el Evangelio que había dejado Jesucristo o las enseñanzas de los apóstoles. Entonces eso es lo primero de este domingo. Un llamado que nos hace nuestra Iglesia Católica a vivir de verdad en comunidad como hermanos siendo todos de verdad iguales en dignidad y compartiendo todos lo que tenemos para surtir las necesidades de nuestros hermanos. Un segundo pensamiento de hoy Jesús resucitado que se ha venido apareciendo seguidamente para que todos entendamos que Él está vivo. Quienes hayan podido seguir durante esta semana que pasó la Santa Misa o hayan leído la palabra de Dios se han dado cuenta como todos los días la Iglesia nos recordaba una de las apariciones de Jesús. de una y de otra manera en uno y en otro lugar a unos y a otros discípulos a todos se fue apareciendo Jesús para fortalecernos en la fe en la resurrección para que nadie quedara duda de que Él está vivo de que Él resucitó esa parte es muy importante en toda nuestra vida cristiana somos seguidores del Dios vivo del Dios resucitado Jesús triunfó sobre la muerte sobre el pecado sobre el demonio y nosotros seguimos a Cristo resucitado importantísimo que mantengamos una fe completamente firme en la resurrección y el regalo de nuestro Señor fue ese presentarse aparecerse y entonces así demostrarnos que Él nos ama y que nos quiere en el camino de la resurrección hasta la resurrección final en esa parte entonces hoy se nos recuerda dos veces en que se apareció a los apóstoles estando ellos en la casa entró con las puertas cerradas y se apareció a ellos con un regalo seguramente lo han podido entender el regalo que les llevó Jesús y lo repitió una dos tres veces lo dice hoy el Evangelio os traigo la paz el regalo de Jesucristo a la Iglesia en los apóstoles fue ese la paz les traigo la paz importante que todos entendamos como la paz es un don de Dios la paz no son fusiles la paz no son leyes la paz no son cárceles la paz no son arreglos que se hacen a veces en el mundo la paz es un don de Dios que hay que recibirlo y hay que valorarlo como Él nos lo da con todo lo que Él quiere que nosotros hagamos como hermanos os traigo la paz regalo del Señor resucitado y que este domingo lo recuerda la Iglesia en esa vez el regalo de la fe otra vez nuestro Señor se presenta para probar la fe de los apóstoles estaban ahí ellos reunidos dice le dio alegría de ver a Jesús faltaba uno y aquí hay otro detalle que a mí me parece importante faltaba uno de los apóstoles Tomás yo quiero defender a Tomás a veces decimos que Tomás no creía lo tratamos de incrédulo y el apóstol Tomás puede que hubiera dudado está bien pero no era porque no fuera bueno no era porque no quisiera a Jesús yo entiendo que Tomás a ver si ustedes entienden esto yo entiendo que Tomás no creyó lo que le dijeron los otros apóstoles porque no vio en los otros apóstoles la alegría de la resurrección yo creo que ellos no le contaron con alegría porque él no vio esa alegría en los otros esa seguridad y no creyó piensen ustedes hubo alegría en su vida personal en esta semana de la Pascua sintieron algo especial por la semana de la Pascua digan ustedes hubo alegría en su casa hubo algún detalle de alegría pascual hubo algún detalle de fiesta en su casa en su casa por la Pascua digan ustedes en Zapatoca se notará se notó esta semana de Pascua que había algo nuevo que habíamos hecho semana santa hubo alegría en Zapatoca por la Pascua miren la fe hay que bregar a manifestarla el gobierno la constitución de Colombia los enemigos de la iglesia fíjense que nos están impidiendo impidiendo gozar de nuestra fe no quieren que haya expresiones de fe en los colegios y en las escuelas ya no se deja colocar una imagen de Cristo porque dice que es atentar contra la libertad de cultos y estamos totalmente equivocados y todos nos callamos y creemos que es así cuando todos debemos manifestar expresar libremente cuando nosotros elegimos a un mandatario católico es para que viva el pueblo colombiano hablemos de Colombia para que viva el pueblo colombiano la fe la fe de cuantos somos el 70% católicos hay unos 20% de otras creencias hay un 10% que dicen que son ateos pero no se nos puede ir a prohibir la alegría de ser católicos y no se nos puede prohibir el que lo expresemos públicamente libremente a veces dicen que no vaya el sacerdote a los colegios porque eso es atentar contra la libertad de cultos hasta eso ya les estorba es que lo que pasa es que nos quiere estorbar a Dios Dios nos estorba y este sí es un problema entonces la pascua nos invita a la alegría y estoy defendiendo a Tomás que no vio alegría cuando le contaron de la resurrección y dijo yo no creo pero cuando volvieron cuando Jesús volvió a los ocho días y llamó a Tomás y le dijo aquí estoy mira mis manos mira mis llagas Tomás se alegró mucho y dijo Jesús mío y Dios mío es un acto de fe un acto de fe que brotó del corazón porque ese día si se convenció de la alegría de la resurrección finalmente otro detalle más de este día Jesús dice hoy el evangelio sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo lo que hacen en la tierra queda atado en el cielo lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo otro regalo inmensamente grande el regalo del perdón el regalo del sacramento de la confesión el regalo del Espíritu Santo que hace esa acción santificadora en la iglesia los regalos de hoy piénsenlos los regalos de hoy no los olvidemos y así entonces gozaremos de la vida comunitaria como debe ser que la Virgen gloriosa la Virgen de la Pascua nos ayude a seguir entendiendo este misterio de Cristo resucitado que tanto bien nos hace a nosotros los que creemos en Él hagamos el acto de fe creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció murió fue sepultado resucitó al tercer día subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre si creo creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna si creo está en nuestra fe está en nuestra fe está en la fe de la Iglesia que alegres profesamos en Cristo Jesús Señor nuestro en Cristo Jesús Señor nuestro Amén con mucha fe le presentamos a nuestro Señor resucitado nuestras súplicas en este domingo a la oración de los fieles decimos Padre de misericordia escúchanos Padre de misericordia escúchanos por la Iglesia Católica para que goce de una paz verdadera y estable en toda la tierra y crezca en el amor a Dios y a los pobres Padre de misericordia escúchanos escúchanos por los gobernantes de las naciones para que a imitación de la primera comunidad cristiana compartan todo con los pobres y necesitados y practiquen siempre las obras de misericordia Padre de misericordia escúchanos por quienes viven el dolor para que no se dejen vencer por el desánimo sino que sientan que el Señor está cerca de cada uno de ellos Padre de misericordia escúchanos por nuestros hermanos difuntos para que el Dios de misericordia los juzgue según su conducta y puedan vivir igual que Jesucristo la resurrección tan anhelada Padre de misericordia escúchanos por nosotros para que dejemos de lado nuestra incredulidad que en ocasiones nos hace dudar y podamos siempre estar dispuestos a la escucha del Maestro y poder actuar como verdaderos bautizados Padre de misericordia escúchanos por Jesucristo resucitado que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén momento para presentar las ofrendas de la Santa Misa para los pobres y las ofrendas de la Misa saludamos a la vereda de las flores y le agradecemos su participación de la Misa y le agradecemos de la Misa que ofrecemos Señor este pan y este vino te ofrecemos también el amor de nuestra vida te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos Señor el trabajo y la fatiga nuestro pan nuestra unión nuestra sed de la justicia te ofrecemos Señor la alegría la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor oremos oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y con el pie de su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia Señor recibe las ofrendas que tu pueblo te presenta para que alcancemos la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre y por la vida nueva en el bautismo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y con su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor santo 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 es nuestro dios santo 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 es el señor santo 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 es nuestro dios los seres de la tierra lo bendicen con los ángeles del cielo todos cantan gloria o no los seres de la tierra lo bendicen con los ángeles del cielo todos cantan gloria o no santo 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 es el señor santo 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 es nuestro dios santo 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 es el señor santo 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 es nuestro dios los seres de la tierra lo bendicen con los ángeles del cielo todos cantan gloria o no los seres de la tierra lo bendicen con los ángeles del cielo todos cantan gloria o no santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos su pan cada vez que bebemos su cali anunciamos su muerte señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia celebrando esta fiesta te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Calo Germán con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos difuntos que te encomendamos hoy y de todos los que han muerto en tu en la esperanza de tu resurrección admítelos a participar de la luz de tu reino ten misericordia de todos nosotros los que estamos celebrando la santa misa del domingo y así con la virgen maría gloriosa madre de dios san jose su esposo los apóstoles san isidro labrador san joaquín san jorge mártir y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén con la alegría de cristo resucitado al presentar al padre dios su obra de salvación del mundo nosotros también digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga de tu voluntad la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a los apóstoles mi paz os dejo mi paz os doy no miren nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédeme la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu como hermanos démonos el saludo de paz mordero 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 de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros señor ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros señor ten piedad cordero cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 este es jesucristo resucitado dichoso por celebrar esta fiesta señor no soy digno de que entre mis casas pero una palabra tuya va a estar el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén amén sin verte jesús confío en ti y siento tu ser dentro de mí los rayos de tu amor penetran en mi ser y no vuelve gritar mostrar bien los pies misericordia divina misericordia la sangre y el agua brotaba de ti me dice jesús lo has hecho por mí para yo tu reino siempre compartir misericordia divina misericordia la sangre y el agua brotaba de ti me dice jesús lo has hecho por mí para yo tu reino siempre compartir sediento de paz y encuentro por tu resurrección la fuente de tu amor la luz de tu mirar impugnen en mi ser razón para vivir misericordia divina misericordia la sangre y el agua brotada de ti me dice jesús lo has hecho por ti para yo tu reino siempre compartir misericordia divina misericordia la sangre la sangre y el agua brotada de ti me dice jesús lo has hecho por mí para yo tu reino siempre compartir transformas jesús mi existir y entiendo que aún vives en mí tus pasos a seguir tu cruz a compartir tu nombre tu nombre proclamar tu reino alcanzar misericordia divina misericordia la sangre y el agua brotada de ti me dice jesús lo has hecho por mí para yo tu reino siempre compartir misericordia divina misericordia la sangre y el agua brotada de ti me dice jesús lo has hecho por mí para yo tu reino siempre compartir jesús está pasando por aquí jesús está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma se va la tristeza llega la alegría y cuando pasa todo se transforma llega la alegría para ti y para mí ahora mismo Señor ahora mismo yo te pido que rompa las cadenas ahora mismo Señor ahora mismo yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena tengo gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser aleluya gloria dulce como río de agua viva río de agua viva río de agua viva en mi ser vamos cantando con todo su poder vamos cantando con todo su poder la gloria a Dios la gloria a Dios la gloria a Él vamos cantando con todo su poder yo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a tu sol, como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor. La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Él, no te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo voz en tu alma, voz en tu alma, voz en tu alma y en mi ser, aleluya, gloria a tu sol, como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en esta santa misa, permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Algunos avisos. Las hermanas Belemitas invitan a adorar al Santísimo en la Capilla de Jesús Nazareno, el martes 25 de abril, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y 30. Este domingo se inició la catequesis por cuenta de la parroquia, llamado para los papás, tanto de los jóvenes como de los pequeños de confesión y comunión, para que se den cuenta si están respondiendo o no a esta preparación. La preparación consiste en la misa de 8 de la mañana los domingos y enseguida la clase de catecismo en el colegio. Hoy les advertí a los muchachos, especialmente a los jóvenes, porque ya se ven muchachos que llegan como a divertirse, que es un asunto serio, no es obligación, que no quiera, pues no, pero si se comprometen hay que hacer las cosas bien. También, el martes, este martes, a las 7 de la noche, reunión con los apóstoles laicos, el EPAB, los comités de la parroquia, el ESAP de cada sector, y también personas que quieran participar, una reunión para preparar el mes de mayo y para preparar el corpus. No quiero después salir por las redes sociales diciendo que no se invita a las reuniones. Es una mentira grande. Para Semana Santa se invitó muchas veces. Invitamos para preparar el mes de mayo, el martes a las 7, y corpus. De pronto dicen que mejor hacer corpus en enero, entonces ya toca dejar para otro año. El corpus en la Iglesia Católica de Colombia es el domingo 18 de junio. Hay que prepararlo. El próximo domingo, reunión de mensajeros para que lleven el boletín de la parroquia, 9 de la mañana. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios.